Aquí en la Ciudad de México reducirán los horarios en restaurantes, en casinos y gimnasios. La jefa de gobierno informó que durante 15 días brindarán servicio hasta las 10 de la noche y no a las 11 como estaban operando. Además, reducirán la afluencia de personas en eventos que se realicen en hoteles, 10 en espacios cerrados y 25 en lugares abiertos. Por otra semana, la Ciudad de México continuará en semáforo naranja. Incorporará la Secretaría de Salud pruebas rápidas antigénicas para detección de COVID-19. Estas son diferentes a las pruebas serológicas y detectan el virus a partir del primer día de síntomas. Hugo López-Gatell aclaró que estas pruebas no sirven para pacientes asintomáticos, pues podrían ser un falso negativo. Hoy se dará a conocer el reporte técnico tras varias semanas de uso de las mismas en el INDRE. Mientras tanto, México está a punto de llegar a los 94 mil muertos y rebasa ya los 949 mil contagios.